Música Estamos de nuevo con ustedes Yo les hablaba de la parte de las personas que están en el proceso de alquilar una vivienda ¿Verdad? Y esas viviendas están muy deterioradas Y les hablaba de la parte de la fachada O sea que hay veces, ustedes nada más miren eso Usted se imagina que usted quiera alquilar o vender esa propiedad Y usted la tenga en esas condiciones Eso le disminuye el precio en 200, 300, 400 mil pesos Aunque usted no lo crea O sea, si usted quiere vender esa propiedad Lo primero que usted tiene que hacer es invertirle un dinerito en cambiarle esa fachada Y eso se resuelve con poca cosa Usted le invierte a esa fachada 10 mil pesos, por decir un exceso En pintura y mano de obra Y eso le aumenta el precio en 200, 300 mil pesos Así de simple Entonces, otra cosa que usted debe tomar en cuenta Mi gente Es, si usted está vendiendo una propiedad Y usted vive en esa propiedad Todo lo que hemos tratado hasta este momento Aunque usted no lo crea Le disminuye extraordinariamente el precio de venta Si usted no lo toma en cuenta Mire, eso que usted está viendo ahí Eso es un closet Hay gente que son acumuladores Que viven acumulando ropa Y disparate y desperdicio en su casa Y cuando uno le lleva a un cliente Porque la gente vive ahí, ¿eh? Y no se dan cuenta Ustedes no se dan cuenta de eso Pero el cliente que va Porque a mí me ha pasado Créamelo, ¿eh? O sea, yo estoy vendiendo propiedades Que viven los dueños en ellas Y esto es un llamado de atención A ustedes que me han dado esas propiedades a vender A los que me las darán en el futuro O a ustedes que la están vendiendo Que no lo están haciendo a través de mí Que dicho sea de paso Recuerden que yo vivo de eso O sea, si usted va a vender su propiedad Hágalo conmigo Yo no me voy a poner guapo Usted me llama al 809-974-2565 Y para mí será un placer Ayudarle a vender su propiedad Pero volviendo al tema Usted me da a vender su casa Y usted la tiene tan deteriorada Como lo que hemos visto Usted tiene fil... Ve pasándole algunas imágenes, Jovan De esas, de las filtraciones De lo feo que se ve eso De un patio lleno de basura Mire, usted tiene una casa así Ve pasándolas rápido ahora, Jovan Usted tiene una casa así Con esas condiciones Con esa fealdad Con ese deterioro Y usted la está vendiendo Caramba Ayude al vendedor Porque definitivamente así Le va a ser muy difícil venderla O alquilarla Entonces, para evitar... Mire qué belleza Déjale ahí un chin Esa es la que más me gusta El antes y el después Si usted está vendiendo... Vuelve para atrás, Jovan Espérate, hombre Si usted está vendiendo Esa propiedad Y usted la... Pónmela delante Y el después, por favor Y usted la tiene así Así, déjamela ahí Un segundito Usted vive en esa casa Usted no se da cuenta De que ese patio De su casa Está así de feo Y eso le disminuye En 300 mil pesos El valor de su propiedad Si usted le invierte 25 mil pesos O 10 mil pesos Y lo limpia Nada más con limpiarlo Es más, con 2 mil pesos Con limpiarlo Usted le puede subir el precio Entonces, yo lo que quiero Es que la gente Que me ha dado a vender propiedades O que le han dado A vender propiedades A otras personas O que las están vendiendo Ya la puede cambiar Las vayan adecuando Para la venta O para el alquiler Mire, ¿quién le va a comprar Una propiedad así? O eso le disminuye muchísimo El precio Mire qué belleza Se están dando cuenta Mi gente Entonces, el llamado de atención De este programa Que es El objetivo principal De nosotros Es ayudarlos a ustedes En el proceso De lo que están vendiendo O de lo que están comprando O de lo que quieren alquilar Es que lo hagan De acuerdo con las posibilidades De que sea mejor Entonces, mi función Como asesor inmobiliario Que es una de las cosas Más importantes De este programa Es ayudarlo a usted A vender rápido Pero también ayudarlo A comprar rápido Entonces, usted compra O vende Más rápido Dependiendo De lo que usted ve Cuando usted llega A una propiedad Y la ve Con ese deterioro Extraordinario Si usted va a comprar Definitivamente Usted le va a llamar Mucho la atención Y va a comenzar A pedir rebajas Pero si usted es el dueño De una propiedad Que está vendiendo Y usted le arregla Esos detalles Que hemos visto En el transcurso Del programa Pues usted va a tener Más posibilidades De vender Y menos posibilidades De que le pidan rebajas Porque siempre hay que negociar Si usted está vendiendo Algo ya usado Hay que tener Un margen de negociación Pero ese margen De negociación Para disminuir el precio Se multiplica De acuerdo con Las posibilidades De que ve el cliente Sobre pedir una rebaja Cuando está deteriorado A algo que está Bien hecho Bien Entonces Espero que esta parte Del programa Definitivamente Le haya servido De algo Ahora Oh Vamos a hacer Una breve pausa Me dice mi hermano Aquí Fernando Y volvemos Con el otro tema Adelante Joan Adelante Joan